Yo soy el reportero del desierto y como persona, como humano, también tengo familia. En esta ocasión nos encontramos en la casa de Juventino, aquí en Beitam. Anoche tuvimos el rosario a la costada del niño Dios y que me siga la cámara. Voy a presentarles a algunos de los familiares que hoy 25 nos acompañan en este 2014 todavía. Mira, quiero presentar de uno por uno, caras, gentes y pues sobre todo el ambiente del rancho, no sé, la gente que nos mira, la gente que nos visita esta vez. Continuamos. Les decía, en esta ocasión no soy el reportero del desierto, pero vengo también a grabar y creo que por acá corrió alguien, yo no sé quién corrió. Bueno, este, estamos, estamos en la casa y debes tocar, está, está ocupado el baño. Este es Mario, este es Mario. Comenzamos presentando a la familia de Irene y de Lucio. Aquí está Lucio. Voy a pasar la cámara lentamente, uno a uno. La familia de Juventino. Juventino ya ha salido en muchas ocasiones. Anoche que estábamos platicando del rancho, de las cosas que pasan y de todo lo que pasamos. Dora. Mirtala, que muy seguido anda por Vallecillos. Ya es conocida. Esta cara ya es conocida. José, de Tamaulipas, que se está integrando al grupo de nosotros de Amaro. Sí, ya también. La bebé. La bebé. Yo ni pasteles tengo. Yo no voy a Vallecillos. Yo no tengo papeles, yo no voy a Vallecillos. Por el video sí va. Sí, por el video sí va. Aquí tenemos la familia de Manuel. Laura Cuello, según tengo entendido. Algunas palabras, Manuel. Saludos, pa' Maru. No más. ¿A quién? ¿De quién te acuerdas? De todas mis gentes. ¿De quién te acuerdas? De todas mis gentes. ¿Pero de quién te acuerdas? Elisa Liga. Elisa, que es tu tía. ¿O qué? ¿A quién más de Soledad? A parte de Budeleón. A todos los gentes. Yo tengo mucha gente de amigos en el Facebook de Soledad, de ahora que subo los videos. Laura Cuello. La conozco por Facebook nada más. Carmela. Juan. Es la primera vez que sale en la cámara del reportero del desierto. ¿Algunas palabras? ¿Reporteo del desierto? Sí, así me llego nombrar. Es solo para nosotros. Solo para nosotros. De Matehuala nada más. De Matehuala. Oscar. No, ya es conocido a Oscar. Norma. Manuel Leiza. No, Adelmiro. Bueno, Manuel Leiza está acá, Medelo. Este es Manuel Leiza. Sili. Está feiceando. Así es, estoy sacando unas fotos. A ver, ¿algunas palabras, Manuel? ¿Una qué? Unas palabras. A Justino que como está mucho y que tengo muchas ganas. ¿De quién te acuerdas de Amaro? Pues de Braulio. De más. Acuérdate de más. Las cámaras del reportero del desierto no son tan protocolarias. Y repito. O sea, todo lo que tú quieras decir se vale. Equivócate si quieres y corrige como yo. Así es el lenguaje del reportero del desierto. A todos los reyullos. Cállate, te vienen encima. A ver, Adelmiro, buenas palabras. Que huelen mesotes. No, pues sí, un saludo para todos mis amigos que te rodean. Bueno, es que así le decimos cariñosamente. Así le decimos. La verdad, sí. Así le decimos cariñosamente. Así lo hemos conocido. Y ahora sí. Ya, son otros tiempos. Ay, tú también, Norma. Estás saliendo. Mande. Saludos a Pedro Villa. A Pedro Villa. Y a Juan Villa. A Juan Villa. Y a Juan Villa. Órale. Oye, como que esta cámara va muy reyullos. No, no. Va a ir lentamente la cámara. Tomando cara a cara. ¿Dónde están, Bocanas? Erasmo no pierde la cara y todo. ¿Y cómo Chabelo la va a perder? Habla, habla. Un saludo a todos para allá. Oye, nomás te oyeron cantar. Oye, ¿y dónde está él? Ah, lo traigo también en video. Pero como no se ve, no se ve en la casa. Tengo que ir a la escuela. Y no tiene que ir a la escuela. A ver, háblale. Dile, dile algo. No, trae saludos para toda la raza de esta aventura. ¿Para quién más? Para Benito, para Jesús, para... Para Chuyito. Para todo. Órale. Llegó la bebé con la familia. También aquí la tenemos. Familia de Felimón. Sí. Hablen. Habla. No sé lo que se te ocurra. ¿Quién va a ver el video para hablar? Todos los que tienen Facebook. Ay, Julián. Acá está lo que... Míran el video. Habla algo, Irene. Sí. ¿Qué? ¿Lo que se te ocurra? Hola, hola, todos. Estamos aquí con el cheesecake. No. Aquí está el cheesecake. ¿O qué es? Ah, no, acá está. Ensalada. Ensalada de membrillo. No. Creo que tiene sábila. No. Aquí estamos. Y que me enfoque mi cámara. Una parte de la gente. La gente ya vino. Ya se fue. Anoche. Hubo mucha gente. Y creo que está por venir. Y yo. Yo soy Servando Leija. Soy el reportero del desierto. Desde acá. Desde Lake Dam, Texas. Soy Servando Leija. Saludos. Gente de fuera. Día. Día. ¡Gracias! Felicidades. Luis Gil Snow. Espalde. Día. Día. Día.